Hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy la predicción de Aries para el mes de diciembre mi querido Aries sigues en una racha muy buena como el mes pasado la verdad es que hay mucha paz y mucha estabilidad a tu alrededor por favor mi vida si por todo el estrés de los meses anteriores no estás pudiendo disfrutar a plenitud este mes y esta estabilidad que estás encontrando abre tus hermosos ojitos y percibe la paz y la estabilidad que te rodea obviamente tu eres muy perfeccionista mi amor y a lo mejor ahorita mientras me escuchas estás diciendo pero Vane tengo tal situación o tal circunstancia o peor aún tal problema mi vida acuérdate que una vida 100% perfecta así que podamos decir como en las películas de Walt Disney y vivieron felices para siempre no existe todos tenemos que se nos soluciona una circunstancia pero tal vez tenemos otras en el tintero cosas que terminar entonces se paciente fluye y por favor mi vida agradece todo aquello que si tienes es decir a lo mejor me dices Vane no tengo tanto dinero como quisiera pero tienes una salud envidiable que muchos ya quisieran o a lo mejor no tienes una salud prominente digo tampoco algo demasiado grave pero tienes al amor de tu vida es decir lo que quiera que sea que si tienes valóralo y agradecelo que te puedo garantizar que más de una persona de las que te rodean envidian lo que tú si tienes este mes te recomiendo mucho termina cosas que dejaste en el tintero aquellas cosas que tú dices Vane no le pedí perdón a la persona que quería pedírselo no terminé el libro que quería leer no terminé el diario que quería terminar mi bullet journal no terminé no sé algún propósito que era bien importante para ti terminar o lograr este año tienes todo este mes de diciembre termínalo date ese regalo no por los demás no por lo que dirán no 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 por nadie solo por y para ti acuérdate mi amor que esa sensación de lograr algo de terminar algo es una sensación tan maravillosa y tan extraordinaria que es incomparable porque aparte nos motiva a terminar todas las demás cosas que tienes en puerta ok entonces insisto percibo que hay algo una cosa que no terminaste que no lograste que no concretaste insisto si es pedir una disculpa si es ir a dar un abrazo si es hacer un viaje si es dar un regalo si es si este año tú pediste un milagro o en años anteriores y ofreciste una manda y no la has cumplido por favor este mes te va a ayudar muchísimo que lo hagas ¿por qué? porque si tú cumples aquello que querías terminar lograr o que prometiste insisto ya sea Dios o algún familiar etcétera créeme que eso te va a traer muchísima bendición y muchísimas bonanzas para el año que viene acuérdate que les voy a hacer ya su vídeo de predicción del 2024 en donde voy a explicar todo lo que viene en el 2024 pero algo si te puedo ir adelantando 2024 es 2, 2, 4 porque obviamente el 0 no cuenta eso es 8 el 8 es la justicia es el medir la balanza nuestros actos buenos y nuestros actos malos todo lo que sí hicimos todo lo que sí logramos y todo aquello que no hicimos entonces por favor mi amor te pido termina lo que tenías que terminar para que en esta balanza que entra el próximo año junto con el dragón de madera del que ya también les hablaré en otro vídeo tú estés en ese equilibrio en esa justicia y en esa plenitud para que precisamente todo aquello que tú quieres lograr que tú quieres terminar y que tú quieres obtener si te sea entregado ¿ok? porque ya estás ahora sí que en paz ya terminaste o ya cumpliste aquello que te habías propuesto o que le habías ofrecido a los demás ¿vale? bueno en la salud te veo muy bien solamente ten mucho cuidado con los alimentos veo que pudieras ir y en una de esas en una de las comidas o de las fiestas a las que vayas va a haber algo que esté en descomposición a lo mejor no porque haya sido falta de higiene del lugar o de la persona que te invitó simple y sencillamente recordemos el pollo el pollo es súper delicado o los mariscos entonces ten mucho cuidado porque veo que pudieras sufrir ahí una una enfermedad de la pancita ya sea esta que es por el pollo que ahorita se me olvidó cómo se llama esa infección ya sea una una indigestión muy fuerte algo algo muy complicado entonces te pido por favor mi vida cuida mucho lo que comes y lo que bebes para que también no vaya a ser esta una situación de una congestión alcohólica o algo así a las damitas lo mismo que a los varones les pido también que tengan cuidado con estar yendo a bares en los que descuides tu bebida porque pudiera ser que le echen algo a tu bebida cancelado 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 dios no lo quiera ni lo permita pero ten cuidado ¿vale? nunca está de más ser prevenido disfruta de lo que quieras pero siempre con precaución ¿ok? el dinero sigue muy bien desde el mes pasado que habíamos platicado de que tenías a Venus en Libra entonces la situación económica te está funcionando de maravilla tienes muy buen dinero acuérdate de este mantra maravilloso el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado entonces te va a ir súper súper bien el dinero te va a seguir funcionando de maravilla ten esta paciencia ten esta congruencia haz todo correctamente y verás que el dinero te va a seguir llegando aún aún más ¿ok? entonces puedes tranquila y correctamente dar todos los regalos que quieras a los demás y a ti mismo tu salud ya te mencioné lo de la pancita y lo de las bebidas el dinero te esté yendo muy bien en el amor te veo la verdad que sigues muy bien mi amor si tienes pareja recuerda escuchar sus necesidades el amor que necesita recuerda atender a las necesidades acuérdate debemos de darle a cada quien el amor que requiere y que necesita y no darles el amor que yo quiero no sé si me doy a entender o sea si tu pareja necesita que le des más apapachos dáselos a lo mejor tú eres a ti no te encantan tanto los apapachos pero a tu pareja sí y viceversa escucha sus necesidades y atiéndelas para que tu relación de pareja todo el 2024 esté de maravilla si no tienes en este momento una relación fija y estable haz una lista de todas aquellas virtudes y cosas buenas que quieres que tu futura pareja tenga y entregale tu energía tú tienes una capacidad creadora muy fuerte Aries eres un signo sumamente fuerte entonces mándales toda tu energía positiva a estos pensamientos y estos decretos de lo que deseas y esperas de tu pareja mándalo con mucho amor acuérdate que todo lo que pidas también tú lo tienes que dar y verás que para enero finales de enero, principios de febrero el amor de tu vida ese que te va a simbrar el mundo va a llegar a tocar a tu puerta bueno, te mando muchos besos mi querido Aries un extraordinario fin de año te quiero mucho y no te pierdas todos los otros videos que vienen de fin de año no olvides ver todas las predicciones de tus papás, de tus amigos, de tu pareja para que también sepas cómo van a estar ellos bueno, feliz tarde bye bye